Vamos a ver, derivada de funciones trigonométricas, tú sabes que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno y la derivada de la tangente tiene dos expresiones, la que más coraje te dé, 1 partido por seno cuadrado o 1 más tangente cuadrado, eso es cuando tienes X, pero cuando tienes una función compuesta, zurullo, seno de zurullo es la derivada del coseno del zurullo por la derivada del zurullo, ojo cuidado que esto está separado de esto, que luego hay gente que multiplica esto por esto, no, No, el coseno del zurullo es, la derivada es menos seno del zurullo por la derivada del zurullo, da igual lo que es el zurullo, Y si tengo la tangente de una función, la derivada de una función sería, 1 partido coseno cuadrado de la función por la derivada de la función, Por ejemplo, si te ponen, f de X igual a seno de X cuadrado menos 3X más 5, la derivada sería, coseno de X cuadrado menos 3X más 5, por la derivada de esto, que es 2X menos 3, Fallo más común del mundo al empezar a derivada, la gente hace esta al empezar, Mal, muy mal, El coseno de lo que sea por la derivada de lo que sea, Tú has hecho alguna vez esto, que es normal, Al principio cuando, ay que bajo la función, y luego no, tienes que poner, el coseno de lo que sea, Y luego la derivada de lo que sea No metes esto aquí dentro Vamos a ver Coseno de 1 menos 2x más x cuadrado Por poner algo La derivada sería Menos seno de lo que sea Por la derivada de lo que sea Que es menos 2 más 2x ¿Vale? Y la tangente Por 3 cuartos de lo mismo Por 6x menos 8 Ya va pillando la cadena Para mocer los logaritmos